¡No! ¡Es un atropello! ¡Es contra la norma! El jefe de la Embajada de México en Ecuador, Roberto Canseco, intentó detenerlo, pero no pudo. Esto es en contra de todo el derecho internacional. ¡Es gravísimo! ¡Me golpearon y cometieron! Ahora analicemos esto al estilo de un gran máster. En un giro inesperado y escalofriante, la tranquila Embajada Mexicana en Quito se convirtió en el epicentro de un drama político que sacudió los cimientos de la diplomacia internacional. Con un despliegue digno de una película de acción, las fuerzas policiales de Ecuador irrumpieron en el recinto diplomático, desafiando todas las normas y protocolos internacionales. ¡Un atropello! El ex vicepresidente Jorge Glass, buscando refugio en la Embajada Mexicana, fue arrebatado de la seguridad que le ofrecía el asilo político otorgado por México. En medio del caos y la confusión, el jefe de la Embajada, Roberto Canco, intentó desesperadamente detener la violación flagrante del derecho internacional, pero fue en vano. Sus intentos fueron golpeados y sofocados por la fuerza implacable de la policía ecuatoriana. La noticia pronto se extendió como un incendio forestal, desencadenando una respuesta visceral por parte del gobierno mexicano. México anunció con furia el rompimiento inmediato de relaciones diplomáticas con Ecuador, una medida que enviaba ondas de choque a través del panorama político latinoamericano. Nicaragua, Cuba, Chile y Venezuela, con gestos de solidaridad, se alinearon con México en medio de esta crisis sin precedentes. Mientras tanto, en las calles de Ecuador, las opiniones estallaban en una tormenta de emociones encontradas. ¿Fue justificado el ingreso forzado de las autoridades ecuatorianas en la Embajada Extranjera? ¿O fue un acto de agresión injustificable? Las voces del pueblo se mezclaban en un coro tumultuoso de indignación y apoyo. Para Jorge Glass, el destino se oscurecía aún más. Arrancado de su santuario diplomático, fue trasladado a una prisión de máxima seguridad, condenado a enfrentar un futuro incierto y desalentador. Mientras tanto, en las calles de México, el clamor de la indignación resonaba en las protestas que se levantaban frente a la Embajada de Ecuador. Un mar de manifestantes, desafiando el llamado a la prudencia de su propio gobierno, exigía justicia y rendición de cuentas. En este tenso y volátil panorama político, la esperanza de una resolución pacífica parecía cada vez más esquiva. En una lucha desesperada por la verdad y la justicia, los corazones latían con la incertidumbre del futuro, mientras el mundo observaba, con el aliento contenido, el desenlace de esta tragedia política de dimensiones épicas. La oscuridad de la noche se vio invadida por un suceso sin precedentes, un turbulento episodio que llevó la tensión entre México y Ecuador a niveles insospechados. Con una rapidez desconcertante, la Policía Nacional Ecuatoriana irrumpió en la tranquila Embajada Mexicana en Quito, desplegando vehículos blindados y desafiando todas las normas de la diplomacia internacional. En medio del caos, las cámaras capturaron imágenes desgarradoras de militares y policías ecuatorianos arrestando al ex vicepresidente Jorge Glass, quien buscaba refugio y asilo político en la Embajada Mexicana. El encargado de la Embajada, un valiente mexicano, intentaba en vano detener la violación flagrante de la soberanía mexicana, pero sus esfuerzos fueron sofocados por la fuerza abrumadora de los invasores. En medio de la confusión, las voces de los expertos resonaban en un coro de preocupación y condena. Fausto Pretelin, analista político, describía la situación como un error diplomático grave por parte de México al ofrecer asilo a un criminal confeso como Jorge Glass. Las palabras de Fausto resonaban con una intensidad escalofriante, subrayando la gravedad del incidente y sus consecuencias potencialmente catastróficas para las relaciones bilaterales. El debate sobre la legalidad y la ética rugía en el aire mientras Fausto explicaba cómo la incursión en la Embajada Mexicana constituía una violación flagrante de la Convención de Viena, una norma fundamental en la diplomacia internacional. Mientras tanto, las preguntas sobre el futuro de esta crisis diplomática resonaban en cada palabra, con la posibilidad dominosa de una escalada aún más peligrosa en el horizonte. En medio de la incertidumbre, la noche se envolvía en un manto de suspense, con el mundo observando con aliento contenido mientras el conflicto entre México y Ecuador amenazaba con desatar consecuencias impredecibles. En esta hora oscura, la esperanza de una resolución pacífica parecía cada vez más lejana, mientras el reloj seguía marcando el paso implacable del tiempo y el destino de dos naciones pendía en la balanza. El problema es que el ciudadano promedio no entiende la diferencia entre político y pueblo. El pueblo mexicano y ecuatoriano no tiene ningún problema entre ellos. Los problemas siempre lo hacen los políticos y sus cochinadas. La discusión en los comentarios refleja la profunda preocupación y el descontento tanto en México como en Ecuador sobre el incidente en la Embajada Mexicana en Quito. Entre los comentarios, hay un consenso general de que la situación es inaceptable y que los políticos son los responsables de crear conflictos innecesarios. Algunos usuarios expresan que el ciudadano promedio no hace distinciones entre políticos y el pueblo y lamentan que los políticos dividan a la población. Otros cuestionan la capacidad del presidente mexicano para manejar la situación, mientras que algunos culpan a los ciudadanos por elegir a líderes incompetentes. La mayoría de los comentarios resaltan la importancia de respetar la soberanía de las embajadas y critican tanto a México por ofrecer asilo a personas acusadas de corrupción como a Ecuador por violar la integridad territorial de la Embajada Mexicana. También se plantea la idea de que México debería enfocarse en resolver los problemas de corrupción dentro de su propio país en lugar de proteger a corruptos extranjeros. El drama diplomático entre México y Ecuador ha alcanzado un nuevo nivel de escándalo. Mientras los políticos se ensarzan en disputas internacionales, el ciudadano promedio se pregunta, ¿quién está realmente defendiendo nuestros intereses? Desde la invasión a la Embajada Mexicana en Quito, la situación ha tomado un giro digno de una telenovela. Ecuador, sí, Ecuador, decidió irrumpir en territorio mexicano con la gracia de un elefante en una cristalería. ¿Por qué? Pues porque México, en su afán por ser el salvador del mundo, decidió acoger a un señor que ya estaba más juzgado que la caja de Pandora. Y claro, eso desató el caos. En medio de esta comedia diplomática, algunos ciudadanos mexicanos se preguntan si su presidente está jugando al escondite con la seriedad de las leyes internacionales. Ah, pero no te preocupes. Si alguien duda del honor mexicano, siempre hay alguien listo para recordarles que México no es precisamente el país más seguro para hacer amigos. Pero no todo es seriedad. La batalla de los memes también ha comenzado. Y vaya que Ecuador ha sido creativo. ¿Sabías que hasta la OEA se está metiendo en este enredo? Sí, ni más ni menos que la Organización de Estados Americanos, diciendo hey, esto no se hace. En resumen, la embajada mexicana en Quito se ha convertido en el escenario de una disputa tan ridícula como un juego de patio de vecinos. Mientras tanto, el pueblo se pregunta, ¿por qué no pueden los políticos simplemente llevarse bien y dejarnos en paz? Los comentarios en línea son como una telenovela por sí mismos. Desde acusaciones de ignorancia hasta insultos pasando por memes, parece que todos quieren ser el protagonista de esta saga diplomática. Algunos usuarios defienden la postura de Ecuador, argumentando que México debería dejar de proteger a criminales vergonzosos. Parece que el drama está en su punto máximo cuando se trata de quién es el peor vecino. Por supuesto, siempre hay quien aprovecha la oportunidad para hacer chistes, como ese usuario que sugiere que México debería enviar aviones de combate ante cualquier indicio de invasión. Claro, como si fueran a resolver un problema diplomático con un duelo aéreo. Y mientras tanto, entre las acusaciones y los chistes, el verdadero problema parece olvidado, la violación de la soberanía de una embajada. Pero ¿quién necesita leyes internacionales cuando puedes tener un buen espectáculo en línea? En resumen, el conflicto entre México y Ecuador ha dejado al descubierto la frágil línea entre la diplomacia y el caos total. Mientras tanto, el pueblo observa desde las gradas, preguntándose cuál será el próximo capítulo en esta épica historia de política, corrupción y memes. Mientras los políticos se lanzan acusaciones y los ciudadanos se burlan en línea, la situación diplomática parece más confusa que nunca. Algunos usuarios critican la postura de México, señalando que el presidente parece más interesado en abrazar criminales que en respetar las leyes internacionales. Pero, ¿quién tiene la razón en medio de este desfile de desacuerdos? La verdad es que la situación parece tan enredada como un ovillo de lana en manos de un gato travieso. Y mientras tanto, la embajada mexicana en Quito se convierte en el epicentro de un conflicto que podría tener consecuencias impredecibles. Por supuesto, en medio de toda esta confusión, no podemos olvidar el papel de la OEA y otras organizaciones internacionales que intentan poner orden en medio del caos. Parece que la diplomacia está en su punto más caliente, y no precisamente por el clima tropical. En resumen, la situación entre México y Ecuador es como una montaña rusa emocional, con altibajos que mantienen a todos en vilo. ¿Quién saldrá victorioso en esta batalla de voluntades y egos políticos? Solo el tiempo lo dirá, pero una cosa es segura, el drama nunca termina en el mundo de la diplomacia internacional. Y así, mientras el mundo se sumerge en un torbellino de acusaciones, memes y diplomacia de alto voltaje, queda claro que la política internacional es como una telenovela interminable, llena de giros inesperados, personajes excéntricos y un montón de drama. En este episodio particular, México y Ecuador nos han regalado una trama digna de un premio Oscar a la mejor película de intriga política. ¿Quién necesita Netflix cuando tienes embajadas invadidas? ¿Presidentes que abrazan criminales y ciudadanos que se burlan en línea? En fin, mientras esperamos el próximo episodio de esta saga, recordemos siempre la sabia lección que nos enseña la política internacional, nunca subestimes el poder de un buen chisme diplomático. Bye. 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 ¡Gracias!